La señora de las berenjenas La señora de las berenjenas Ya regresé Con más cajas Como te lo prometí ¿Jamie? En el auto Ya te dije que bajaras el volumen ¡Jamie! Gracias cariño, veo que te alegra la noticia Te amo cariño Esto no me va a dejar No me voy a dejar Muy bien Esto Ya está empacado Todo esto es increíble No quiero irme de aquí Jamie, ya hemos discutido esto una y otra vez ¡Ya basta de quejas! Mi amor, ¿dónde están las toallas? ¿De acuerdo? Solo tengo una cosa más que decir Ya sé, ya sé Esa casa es más grande Dos niveles Un mejor vecindario Oh, espera, ya sé, ya sé Soy muy inteligente Y las escuelas son mejores Y tendré nuevos amigos No ¿Bien qué? Ya estás crecidita Oh, estrésame toda, ¿quieres? Es el fin de semana No te pongas así Y tu padre ha usado el tiempo de sus vacaciones para empacar Creo que tú puedes ayudarnos un par de días Pero Lisa y Mónica vienen para acá Bien, ellas pueden ayudarte a empacar entonces ¿Para qué? Mi vida se acabó Y no tires la puerta Y no tires la puerta Te escuché En todos tus 74 años, Pedro Nunca tuviste un jardín así Ay, lo voy a extrañar, Dios mío Es difícil dejar esta casa Nuestro hogar, Pedro Dios mío ¿Me escuchas, Pedro? Pedro Bien, tendremos conversaciones como cuando vivía Yo hablo y tú no contestas Pedro, tenemos un hijo excelente ¿Sabes? En todos estos años Él ha cuidado de mí Pero Quiere que nos vayamos Ella no quiere mudarse Lo sé Será difícil para ella No, 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 no Su vida se acabó Eso es lo que dijo ¿Dijo eso? Sí, dijo eso Mi vida se acabó Eso es lo que dijo No, vamos Tiene un montón de años buenos por venir Bien Eso espero Solo tiene 16 años Creo que este es el final de la berenjena, Pedro Solo queda para una comida más para la gente de la iglesia Aún si no me contestas Yo sé que Dios me está escuchando Dios Necesito que me ayudes a simular una sonrisa No quiero que Peter y Laura Crean que no soy feliz por lo de la mudanza Voy a extrañar este jardín Después de todos estos años No importa, Dios Olvídalo Ya sé que a veces te gusta sacar a la gente de sus jardines Ah, fue un chiste Vaya, vaya Vacío de nuevo ¿Cuánta mermelada de uva come un adolescente? Peter Estamos haciendo lo correcto, ¿no te parece? No No me digas que es el remordimiento del comprador Vamos Imagínate esa gran casa nueva Creo que sigo imaginando esa gran hipoteca nueva Hemos tenido buenos momentos en esta casa Hemos tenido momentos excelentes en esta casa Ella va a extrañar a sus amigas Lo sé Tendrá otras nuevas Seguro que sí Sí Solo tiene 78 años En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor de Dios y la compañía del Espíritu Santo estén con ustedes Y con su Espíritu Creo que la humilía del Padre Estrada Digo, su sermón fue muy hermoso Ajá ¿Vas a acabarte eso? Sírvete ¿Saben? Peter y Laura están felices No quiero que ella les arruine su momento Pero lo más importante es que quiero que Jamie sea feliz Oh, lo es Solo quiere incomodarlos con todas esas cosas Ajá Eso hace felices a los adolescentes Ese es su trabajo Incomodarlos ¿Qué pasa con la tostada? Aquí tienes Esto es tan triste No te volveremos a ver Oigan, chicas Vean esto Éramos tan tontas Esos días fueron maravillosos Lo sé Detesto la idea Detesto mudarme No lo hagas Quédate con nosotras Mis papás trabajan Pasarán dos semanas antes de que lo noten ¿De veras? Sí Ya sé lo que mis padres dirían Pues no les digas ¿Qué quieres decir? ¿Que me esconda? Ya tienes 16 años Sí Tengo 16 ¿Qué irá a pasar con la gente de la iglesia? Siempre esperan mi berenjena a la parmegiana Tal vez yo pueda hacerla Si me das la receta No Tu ingrediente secreto No Rosa, no creas que vas a deshacerte de nosotras Te iremos a visitar Aún puedo conducir Lucía No me meteré en ningún carro contigo manejando No me des discursos de anciana, Connie Subiré el techo del automóvil ¿Sabes que cuando nos instalemos en la nueva casa Tendremos nuestra ciudad de jardín? Tomates incorporados Voy a construirte un jardín tan grande como lo desees Y no vas a tener que agacharte más Porque voy a construirte jardineras altas Eso sería muy bueno Sí Oye, y hace más calor en el valle Así que a tus berenjenas les va a encantar En fin Esta es la última de la estación Hay una más por allá, no lo olvides ¡Ay! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Jimmy! ¡Ay! No te preocupes No te preocupes Es solo mi muñeca Está bien, está bien Te pondremos hielo Con suerte es solo eso ¿Suerte? ¿Qué quieres decir? ¿Cómo cortaré? Mis berenjenas Mamá Ay, nana Esto es mucho trabajo ¿Por qué no vamos a la tienda y compramos un montón de lasaña congelada? ¡Oh, no! La gente de la iglesia espera mi auténtica berenjena a la parmigiana No me vengas con eso, abuela auténtica Tú eres de Guatemala, no de Italia A ti te gusta el cerdo mucho y no eres de China Esto es Norteamérica Todo el mundo come la comida de todo el mundo Tajadas más delgadas, mijita La señora Gamberderley siempre cortaba la berenjena muy delgada Así es como lo aprendía en el restaurante de su familia Observaba todos sus movimientos Ah, y el camarero también se movía bastante bien ¿Quieres decir el abuelo Pedro? El abuelo Pedro Lisa dice que puedo vivir con ella Sus padres no son estrictos, no les importaría Eres muy joven para vivir sola Tengo 16, ¿de acuerdo? ¿Cuántos años tenías cuando te fuiste de Guatemala? Ah, ten cuidado con la sal Tenías 16, ¿no es así? Creo que deberíamos empezar con la salsa Se hace tarde De acuerdo La salsa es lo más importante Cada ingrediente es crucial Si una sola cosa falta, nada funciona Igual con la familia Ay, Nana, eso es tan tonto Hablaba de la salsa, eso es todo Lo que decía es que sin el ajo La salsa no es buena, ¿cierto? Cierto Y sin ti La familia no estará bien Ay Nana, si soy tan importante en esta familia ¿Por qué nadie me preguntó si quería mudarme? Bueno, nadie le preguntó al ajo si quería estar en la salsa Ay, Nana, no soy el ajo en la salsa Yo soy el ingrediente secreto Porque nadie sabe que estoy aquí Oh, no Tú no eres el ingrediente secreto El abuelo Pedro lo es ¿Por qué el abuelo Pedro? Ese es el verdadero secreto Jamie, es inútil con esta mano ¿Podrías terminar de gratinar el queso por mí? Ajá Ajá El ingrediente secreto Ya no lo es más Ah, está bien, Nana Nunca lo diré Mermelada de uva Coloca eso allí Gracias ¿Sí? Adiós No olvides que confiamos en ti, ¿de acuerdo? Así que no lleves a tu Nana por ahí de juerga cuando terminen Ajá ¿Por qué no? Mamita, cuídate Dame un besito Vamos, vamos Por favor, ¿podemos irnos? Está bien No queremos que Nana llegue tarde Conduce con cuidado Está bien, ma Bien, Nana Cuéntame la historia que hay detrás del ingrediente secreto La receta de la señora Camberdelli requiere vino de Oporto, ¿sí? Bueno, un día yo tenía todos los ingredientes para la salsa, casi Y cuando fui a buscar el vino de Oporto, ¿adivina qué? No había Oporto ¿El abuelo Pedro? Cómo le encantaba ese Oporto Así que pensé, ¿qué más tengo en la casa que se ha hecho de uvas? Mermelada Eso hizo la salsa aún mejor Y la reserva de Oporto del abuelo fue historia ¡Qué bien! Cuando finalmente lo descubrí, decidí no hacer siestas nunca más ¡Qué linda! Gracias, hija Creo que le gustó La preparé yo misma y Jamie me ayudó Gracias Ernie Sí Este lugar no será lo mismo sin la señora de las berenjenas Gracias Gracias y cuídate mucho, Ernie Sigue yendo a la clínica, ¿entiendes? Y no olvides tomar tu medicina Sí, claro No lo haré Hola ¿Cómo está? Rosa De veras la voy a extrañar Yo también voy a extrañarte, Ernie Hola, Melvin ¿Cómo estás? Nana ¿Qué dices? ¿Un bebé? Qué triste Hola Muchas gracias Gracias, Rosa Aquí viene Por todo Tú hiciste estos sábados muy especiales Eran algo que yo siempre estaba esperando Ahora ¿Qué será lo que podremos esperar? No lo sé Jamie No lo sé El valle no está tan lejos, Rosa Yo voy a llegar allá Yo iré a visitarla Vaya, esa es una promesa, Sherry Rosa es mi tercera abuela Y no tengo ni idea de quiénes son las otras dos Hola Eres la nieta de Rosa, ¿no es así? Sí, lo soy Ah, vaya, sí que tienes suerte Tu abuela es la señora de las berenjenas Y conozco su ingrediente ¿En serio? Las prepara con amor Ese es el ingrediente secreto Espere ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Franklin Franklin, yo soy Jamie Es un placer conocerte Adiós Adiós Esto no es justo, Nana Es una lástima Jamie Jamie No, no puedes decirme que esto es lo mejor Ya está mal que yo tenga que irme de aquí Pero tú La señora de las berenjenas Yo vi lo mucho que te aprecian todos ellos Y lo mucho que tú los quieres Hay cosas en la vida de las cuales tú no tienes el control Solo tienes que tomarlas como vengan Bien, tal vez tú lo hagas, pero yo no Jamie Oh, Nana, te quiero No te preocupes por mí, ¿de acuerdo? Yo voy a estar bien Yo también te quiero, Jamie Me tienen en espera Se ha ido Su closet está vacío y su maleta no está Sabía que estaba molesta Pero ¿a dónde? ¿A dónde habrá ido? No lo sé ¿Tienes mis llaves? ¿Qué sucede? ¿Quién se fue? Nana 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 Dejo esto para ti Te quiero No te preocupes por mí Voy a estar bien Nana Oiga, señora ¿No ha visto a Rosa? ¿No? Gracias Hola, Laura ¿Sí? Sí Oigan, por casualidad no han visto a Rosa ustedes Hola Hola Mi madre, Rosa ¿La vio en la misa esta mañana? No, no la he visto Se ha marchado No durmió en su cama anoche ¿Pueda ayudarnos a buscarla? Sí, hijo ¿Usted tiene mi número? Sí Ahora mismo Nana se ha ido ¿Qué? Nadie sabe dónde está ¿Has oído algo? No, mija, no Steve Steve es Laura Oigan, chicos Conocen a mi mamá, Rosa Está perdida ¿La han visto? No Muchas gracias Si acaso la llegan a ver Ella es... Nana ¿Dónde estás? Abuelo Abuelo Yo sé que Nana Viene a hablar aquí contigo Todo el tiempo Tal vez tú sepas ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí Gracias, abuelo Gracias, abuelo Y bendito 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 Nana Ay, nana Estoy bien, Yamilita Te dije que estaría bien Ay, nana No vuelvas a hacer algo así jamás ¿Tienes alguna idea De lo preocupados que estábamos? Nana ¿Qué estabas pensando? ¿Hacia dónde ibas? Estaba pensando Que ya estoy vieja Para tomar mis propias Decisiones Nadie me preguntó Si yo quería mudarme Sé que Lucía Está viviendo En esa casa Totalmente sola Siempre dice Que sería bueno Tener a alguien Que la acompañara Pero, nana Ella no es tú Nosotros somos tu familia Pero creo que te entiendo Espera un momento Nana ¿De veras Te estabas escapando? Oh, nana Lo hiciste para detenerme Lo hiciste para detenerme Bien, creo que me hiciste cambiar de idea Yo era quien no quería mudarse Y tú me hiciste cambiarlo todo Para que ahora sí quiera mudarme Solo sé una cosa Tú me inspiraste Y tú me inspiraste De verdad Mira, llámalos Estarán muy preocupados ¿El celular de mamá? Ajá Ay, nana Eres algo fuera de serie Fuera de serie Si no te hubieras mudado No hubieras conocido Al abuelo Pedro Y papá no estaría aquí Y yo no estaría aquí Bueno, a veces Solo tienes que tener fe Cuando los problemas vienen Y algo malo pasa Que no puedes cambiar O no consigues entender Solo recuerda Que todo Todos nosotros Somos parte Del plan De Dios Mamá, mi cuarto nuevo Está lindo Este escritorio Saldrá por la ventana Lo medí Es una lástima Que no podamos llevarlo hoy Tenemos suficientes cosas Que llevar Tu padre está llenando El camión Vamos Bien Estoy muy, muy feliz Pedro Jaime también va a estar feliz Ahora Y la familia también Y tú lo lograste, Rosa Pedro ¿Eres tú? Sí, Rosa Ven Es el momento ¿Ahora? ¿Por qué ahora? Debió haber sido Hace mucho tiempo Pero tú tenías Algo más que hacer Y lo hice ¿No es así? Funcionó Ven, Rosa Te he estado esperando El señor Señor es mi pastor, nada me falta, me hace recostar en verdes praderas, me lleva por aguas mansas, Él restaura mi alma, Él me lleva por los caminos de la verdad, porque su nombre es santo, y aunque camine por el valle de la sombra de la muerte, no temeré al mal, porque Él está conmigo, su vara y su calor me confortan. A veces solo tienes que tener fe, cuando los problemas vienen y algo malo pasa que no puedes cambiar, o no consigues entender, solo recuerda que todo, que todos nosotros somos parte del plan de Dios. Sí, bien. Me alegro de que nos vayamos, porque no podría estar aquí sin verla a ella. Lo sé. Este era su lugar especial. Sí, lo era. Oh, Peter, mira, las berenjenas de Rosa. No, ya no quedan más berenjenas, tomé la última que quedaba de ellas. Se te escaparon unas muy bellas. ¿Qué dices? Mira, papá. No pudieron haber crecido en una semana. Qué lástima que no haya quien haga la receta secreta de Rosa. Saben, no estamos tan lejos de la nueva casa de Nuestra Señora de Guadalupe. Creo que tal vez lo voy a intentar. ¿La nueva señora de las berenjenas? Sí. La nueva señora de las berenjenas. ¿Qué es? Sí. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!